Jalisco era blanco de miles de fraudes perpetrados desde aplicaciones de teléfono celular, difundidas en redes sociales y que ofrecían préstamos facilitos, pero de pronto se convertían en verdaderas pesadillas para sus usuarios, que además de que sufrían el robo de todos sus datos personales, tanto ellos como sus contactos eran víctimas de fraudes y extorsiones. Todas esas aplicaciones se han manejado por más de mil personas, empleadas a su vez por un grupo de sujetos de los que ya hay 27 detenidos, entre ellos cinco originarios de un país oriental. Su captura se llevó a cabo luego de un amplio operativo en 12 inmuebles localizados en cuatro alcaldías de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, explica cómo empezó todo. Cerca de cuatro meses o más, estuvimos recibiendo denuncias, por cierto, muchísimas mujeres involucradas en estas denuncias, de personas que bajaban una aplicación telefónica para poder solicitar un crédito por la necesidad de un apoyo económico. Estas aplicaciones telefónicas diversas ofrecían créditos desde 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos a las personas y una vez que se daba el crédito, que ni siquiera llegaba a lo que solicitaban porque les cobraban supuestamente diversos servicios, si alguien pedía un crédito de 20 mil pesos acababan dándole 10 mil pesos, pero al otro día ya comenzaba el cobro con intereses muy altos, llegaban a ser intereses del 40, 50 por ciento y si las personas no pagaban, entonces venía un proceso de extorsión, de amenaza. Salvador Guerrero Chiprés dijo que hace 14 meses en el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia se empezaron a recibir reportes de fraudes y de extorsión que suman 9 mil 506 en todo el país, todos relacionados con esa práctica. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que esta organización, mediante el fraude y la extorsión, afectó a ciudadanos en varios estados del país, pero en el caso de Jalisco, especialmente a habitantes de Guadalajara. Que estos centros, estos call centers, aun cuando están ubicados en la Ciudad de México, algunos eran coordinados también en China y operaban en diversos estados de la República, entre los que destacan Estado de México, Sinaloa, Puebla, Jalisco, Baja California, Nuevo León, particularmente Monterrey, Hidalgo y Querétaro, así como en Colombia. Derivado de las funciones de monitoreo y también patrullaje virtual de la Policía Cibernética, de la Policía de la Ciudad de México, desde el año 2021 se detectaron a diversas empresas que por medio de plataformas ofertan créditos en línea a través de aplicaciones para móviles, para teléfonos móviles. Los datos personales de los solicitantes se revisan con rapidez para ofrecer una respuesta inmediata. Los préstamos no tienen garantía alguna y las empresas cambian de nombre e identidad gráfica en forma constante, debido a que no están legalmente constituidas, generando en ello confusión en los usuarios, porque después de un tiempo no es posible localizar la misma aplicación que utilizamos. A través de este tipo de aplicaciones que se descargan en teléfonos celulares, los préstamos o créditos se ofertan prácticamente sin requisitos y carecen de registro o control alguno, lo que resulta muy atractivo en el primer momento para solicitar el préstamo, pero después pasan las consecuencias que leímos previamente. Al tener acceso a esta aplicación, la persona que pide el préstamo ya tiene y comparte el acceso a su agenda de contactos, contraseñas, ubicación, contenidos y sobre todo galerías de imágenes, lo que después son usadas para extorsionarlos. Los presuntos delincuentes se apoderan de estos datos sumamente sensibles y a partir de ahí se dedican a extorsionar tanto a las víctimas como a sus contactos, exigiéndoles pagos por los supuestos préstamos proporcionados y los intereses se van incrementando sin previo aviso hasta volverse impagables. El mismo funcionario nos narra qué fue lo que encontraron en esos lugares. Se llevó a cabo de manera simultánea el cateo de cuatro inmuebles en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez y posteriormente se realizaron ocho cateos, perdón, se realizaron cateos en otros ocho domicilios, uno de ellos también en la alcaldía Benito Juárez y los demás en las alcaldías Coyoacán e Iztapalapa. Tras dichas acciones operativas se encontraron a más de 900 personas laborando en los cuatro call centers y derivado de las entrevistas iniciales se pudo establecer que estas empresas realizan los préstamos a través de aplicaciones tales como Collector, lo que les permite administrar todas las cuentas que son asignadas a cada uno de los ejecutivos. De igual manera, fue posible conocer que para su operación generalmente se dividen en tres áreas, reclutamiento, cobranza, ordinaria y cobranza con un alto grado de agresión e intimidación. Esta última referida como el área S0, mismos que también ya tenemos acciones en contra de estos delincuentes. Estas áreas eran las encargadas de efectuar el recordatorio de pago a sus clientes, notificando que deben hacerlo lo más pronto posible, valiéndose para ello de cualquier método intimidatorio. Estas acciones dieron como resultado la detención de cinco presuntos responsables de origen asiático con residencia en el país y la desactivación de más de 90 aplicaciones de este tipo. De igual forma, se logró el aseguramiento de más de 700 equipos telefónicos, más de 15 mil chips de diversas telefonías, mismos que eran usados para extorsión. Pero van por más. Hace tres meses existían 130 aplicaciones, plataformas y sitios web y ahora son 679 de los que 311 están activos. Por cierto, ningún otro estado del país ha replicado hasta ahora operativos similares en busca del resto de este tipo de empresas que aún siguen funcionando. UDG TV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogazón.